Vale chicos, si lo tengo que reconocer, tengo un maldito problema con la Manowar, estoy adicto, o sea soy adicto a esa maldita arma Tengo que decir que desde hace dos días solamente estoy jugando con ella, pero a saco, sabes, o sea me saqué la nuclear La tuvisteis ayer en el canal, os la traí comentada Pero lo que es Live 2.0 también me apetecía hacerlo, así que hoy es lo que vais a tener Atentos porque este arma es la maldita leche, la maldita leche, o sea simplemente no puedo parar de jugar con ella Además de eso, ojo espérate que me mata Jorjito Barreto, además de eso tenéis que ver también que subí la nuclear Y que me saqué otra con ella, que he pasado de prestigio con el arma y además me he sacado ya otra vez todo O sea todos los accesorios y todo me lo vuelvo a sacar para el arma, así que estoy dándole bastante, bastante, bastante durito Lo tengo que reconocer, así que vamos a ver que pasa por aquí Si conseguimos ver que hay alguna persona por esta zona Por qué macho, estoy un poco alucinando, ojo, ahí está Se la ha cargado a mi compañero, digo, ¿le han matado o qué está pasando por ahí? ¿He visto un body? ¿Esto va en serio? ¡No se muere, qué cojones! ¡Uuuh! ¡La shit! ¡Ahí, qué ha pasado! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ojo, atentos ¿Qué cojones he liado ahí? Vale, espérate que nos vamos a ir a dar una vuelta Porque aquí yo creo que hay demasiada gente apuntándose a la fiesta, ¿no? ¿Pero este dónde va? ¿Pero este dónde va? ¿Dónde iba? O sea, ha pasado de todo, ¿sabes? Me había visto a mí ¡Ojo! ¿No por el medio? Sé que hay un tío ahí al fondo, lo sé, soy consciente de ello, pero Tampoco hay que ser avaricioso, ¿sabes? Porque la avaricia rompió el saco, ya sabéis Vale, atentos, sacamos la guadaña Creo que me va a salir por la otra parte Ahí está Cuidadito por aquí Cuidadito, cuidadito Joder, 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 joder Tiramos el hater, ahí está Tiramos los raps también Tiramos ahí el espectro Nos vamos por aquí Sé que hay un tío abajo, pero me da igual ¿Lo he cargado? Me acabo de cargar a ese tío ¿Qué cojones? He dado una balita recargando además O sea, en plan Lo que sea, ha sido súper raro a través de la súper chapa esa que hay ahí Reventamos 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 Madre mía, chaval La que estamos liando What the fuck ¿Qué está pasando aquí? Matamos a este también Implacable Bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, dude Pero, 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 pero ¿Pero qué está pasando? ¿Qué acabo de liar ahí? Me mata el tío ahí arriba, pero O sea What the fuck What the fuck he liado O sea Me he cagado a todo el mundo ¿Y a ese también? Me acaba de hacer un 32 Pero como que no quiere la cosa Es lo que os digo, chicos O sea, os voy a subir esta partida así rápida Para que veáis Mira, o sea Este tío le ha matado una bala Básicamente porque este tío lo estaba hinchando, eh Pero de todas formas os digo No paro de jugar con este arma Y me apetecía subiros una partidita De este estilo Para que vieseis lo que peta He entrado con la partida ya empezada Pero sinceramente me da igual Me ha gustado un montón Como ha quedado Ha sido en plan Muy rápida, muy yo O sea, ha sido muy yo la partida Así que espero que os haya molado Pronto tendréis otra nuclear Con la mano guard Y por cierto Voy a intentar que mañana tengáis El primer episodio De la vuelta Del túle y que yo pierdo Así que nada, chicos Dejad un buen me gusta Y nos vemos Hasta la próxima Adiós